Hola, Evan Montes de Cold Throne y bueno, muchas cosas sucediendo en el mundo actualmente, tantas cosas que es muy difícil cubrirlas todas, entonces quiero por lo menos tocar dos temas que me parecen muy curiosos, entonces hacer un video muy rapidito, solo como tocando estos temas, mostrando lo que está pasando, para los que no saben esto. Esta primera, una enorme nube de langostas invade la Meca allá en Arabia Saudita, entonces esto nadie lo puede explicar, de dónde provienen estas langostas, por qué sucedió esto, si supuestamente esto jamás ha sucedido en la Meca, en la historia supuestamente, entonces nadie se explica por qué está pasando esto, son langostas, supuestamente langostas y cucarachas, invadiendo todo estos territorios allá en Arabia Saudita. Entonces están fumigando por todos lados, tratando de aliviar con este problema. Este es el sitio más sagrado del Islam, invadido por una plaga de langostas y ahora siendo cubierto con una nube de insecticida, de veneno. Son sitios como residenciales me parece. Están, sí, están. Están fumigando todo y están limpiando, recogiendo todos los insectos muertos. Bueno, eso en Arabia Saudita y otro fenómeno sucediendo actualmente esto. Plaga de los ríos rojos de sangre aparece repentinamente en varias ubicaciones. Entonces, esto es del 3 de enero de 2019 y habla de que simultáneamente en Indonesia, en África, en Malawi, entonces ahí este fenómeno se está apareciendo también los ríos se están tornando rojos espontáneamente desde un día para otro y no hay una explicación concreta por qué está sucediendo como simultáneamente en diferentes partes del mundo. Aquí hay un artículo. Este artículo dice por qué los ríos, lluvias y lagos y mares se están tornándose rojos. Introducción desde aproximadamente el año 2010. Un extraño fenómeno ha estado sucediendo en las vías fluviales en el mundo. Ríos, lagos y mares e incluso lluvias se están tornando de color rojo. Los cambios de color de algunos de estos ríos han aparecido de un día para otro, tornando de color rojo sangre grandes masas de agua. Las opiniones de los científicos acerca de este fenómeno no llegan a ninguna conclusión y no pueden explicar este fenómeno. Las siguientes son algunas teorías. El florecimiento de algas rojas, la contaminación, alta concentración de sal en forma de planicies salinas, etcétera. Y aquí hace como una lista de este fenómeno sucediendo en estos países en estas fechas. Y bueno, es como un fenómeno que va como siendo más y más común. Y esto a escaso 10 días de la luna de sangre que vamos a tener en 21 de enero. Entonces, sí, era para hacer este video así rapidito, tocando esos temas. Y voy a ver si hago otro video hoy más tarde de otros temas más espaciales. Cosas que están sucediendo en el espacio y con el planeta Tierra. Creo que ustedes saben, muchos de ustedes saben a lo que me refiero. Entonces, sí, es como para tocar rapidito esos temas para que sepan lo que está sucediendo actualmente en el mundo. Entonces, muchas gracias por ver. Chao.